30 globos, así recibe la sede del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid al visitante. 30 globos que representan los 30 edificios significativos del siglo XX que han abierto sus puertas para celebrar la Semana de la Arquitectura en Madrid. Una semana de concienciación y difusión de la arquitectura que alcanza su novena edición. En el acto de inauguración ha participado la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, quien destacó el gran valor histórico de la arquitectura madrileña. Arquitectura y urbanismo conforman nuestra identidad urbana, relatan nuestra historia y son clave en nuestra calidad de vida. Por eso la arquitectura de Madrid es vital y es entusiasta porque es un reflejo de la forma de ser de los madrileños. En momentos como los actuales en los que el oficio de arquitecto sufre las consecuencias de la crisis económica, la Semana de la Arquitectura pretende reactivar el interés por la profesión con más de 200 actividades gratuitas distribuidas por toda la capital. El trabajo de los arquitectos tiene que ver con la sociedad y la semana lo que hace es reforzar esos lazos. Se trata de que la gente conozca y participe de la ciudad, que es de todos, pero además también escuchar. Es muy importante esa interrelación, esa comunicación, y necesitamos difundir el trabajo de los arquitectos, que por desconocido muchas veces no se respeta o se mete en estereotipos y clichés que no tienen nada que ver con el oficio y el trabajo del arquitecto. Lo que hay que pensar es que, como hemos conocido el ejercicio de la arquitectura y la difusión de la arquitectura en los años más próximos, tiene que reconducirse a nuevas necesidades que plantea la sociedad. En concreto, se puede desarrollar nuevas formas de vivienda, nuevas formas de utilización de espacios públicos, de espacios libres, de equipamientos, siempre con una relación de coste-oportunidad y aportación a la sociedad relacionada con los momentos actuales. Este año, de nuevo, la UNED tiene una especial participación en la Semana de la Arquitectura de Madrid. Un equipo de ingenieros de la universidad ha desarrollado una aplicación para móviles inteligentes que permite geolocalizar y conocer más datos sobre los edificios integrados en la Semana de la Arquitectura. El hecho de acercar la tecnología a la arquitectura es una iniciativa que desde hace años se lleva haciendo y el hecho de fusionar estas dos disciplinas hace que se enriquezca la arquitectura y hace que se acerque aún más al ciudadano la arquitectura que tenemos alrededor nuestra. Varios escenarios, varios edificios a disposición de los interesados en la arquitectura madrileña. Variada e histórica, tradicional y moderna. Varios escenarios, varios edificios de la arquitectura madrileña. 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 Varios escenarios, varios escenarios de la arquitectura madrileña. Varios escenarios, varios escenarios de la arquitectura madrileña.